¡Hola! ¿Qué tal Majoni? Bienvenido, bienvenida a la Apex Legends Soy Oli, por si aún no me conoces Y voy a intentar jugar a Mirage, no sé muy bien Vemos por aquí a Octane, por cierto Octane, última leyenda en llegar Y hace poco que está con nosotros También ha metido el tema del pase de temporada Voy a jugar con Mirage, como veis, mientras se organiza el equipo Han metido el tema del pase de temporada y recompensas Creo que no hay clasificaciones, no hay competitivo todavía en el Apex Legends Pero imagino que llegará pronto, ya es un paso, hacía falta algo más Y el pase de temporada nos da la posibilidad de ir ganando recompensas especiales Y no tan especiales, skins y cosas Entran ganas de jugar cuando hay más recompensas Vemos el pelotón del campeón Dios mío, vale, no son tantos números Parecían millones de daño, pero son 151.000, aún así es mucho daño para mí A ver qué tal nos va aquí con Lifeline Octane, que no lo tengo Me falta también el tipo del veneno Que nunca me acuerdo su nombre Quieren aterrizar por ahí Me parece bien, yo no me voy a separar Voy a intentar permanecer cerca del pelotón Porque últimamente me separo demasiado pronto Y me crujen Este es un juego de equipo, hay que recordarlo Mantenerse cerca de tus aliados es algo bueno Siempre, sean buenos o malos ellos O tú, es bueno Porque los números dan poder Me gusta cómo maneja el aterrizaje Nuestra amiga, me voy a separar ahora A ver si puedo llegar a una puerta Uy, he desresbalado demasiado Vamos a ver si encontramos algún arma Sí, tengo una pistolica Uy, te la he quitado Una granada por aquí Al menos tengo un arma Voy a salir de la casa a dejar que ellos looten Porque a la hora de lootear Sí que va bien separarse un poco Por aquí He pillado una P20 Tengo dos pistolas Vamos a cambiar una por la Flatline Flatline y la pistola automática Eso me he quedado Ya ves, se han dejado algo en la casa Mientras mis aliados están por ahí Pues, trasteando Y explorando Ellos que hagan lo que quieran Yo no quiero encontrarme gente hasta que tenga A poder ser Ya están recibiendo daño Está recibiendo daño nuestro amigo El patas mecánicas Vamos para arriba Creo que están aquí arriba ¿Cómo ha recibido daño, amigo? Ah, vale, no Que eso se lo ha hecho él Para darse velocidad Es cierto que este bicho Gana velocidad de movimiento Con la Q a costa de su vida Si no recibe daño Se va curando Y con la Z pone un trampolín Es un personaje curioso Vamos con ellos Al menos con uno de ellos Y a ver si encuentro Un casco me hace falta Me hace falta también Todo tipo de cosas en realidad Por aquí ¿Quién está? Lifeline Uy, me he quedado atrapado Creo que es Lifeline esta Sí, está looteando El otro está en plan a la caza Esto no me sirve El cargador sí No tengo escopeta Y sí, tengo armadura Pero no tengo casco Necesito un casco Está muy separado Nuestro amigo Octane Espero que no lo maten Lo oigo hablar todo el rato A veces habla en español Es curioso Es gracioso, mejor dicho Y mola, mola Que de vez en cuando Hable en español Yo le pingue por aquí No sé si va a venir conmigo Sí, parece que viene conmigo Yo me iría para allá Octane está bastante separado Pero es que necesitamos Encontrar un sitio con más loot Y han caído bastantes jugadores Que dan 48 y 19 pelotones Y con la pistola no sé yo Me he quedado en la pistola Que no es automática Me parece a mí Me cago en Bueno, whatever Tengo la flatline Y además no soy el mejor del mundo Disparando Haré lo que pueda A lo mejor Siendo un jugador como yo Que le va mal disparar De lejos Lo mejor es que pille O lo intento al menos Intentar eso Tener siempre escopetas Las escopetas de cerca Son súper O sea, es más fácil acertar Y hacen un montón de daño E ir ya pues al close combat Por aquí no hay nada Hemos ido a un sitio Donde ya han looteado todo En estas casetillas Suele haber bastante A ver si se han dejado algo Tenemos una mozambique Por aquí que no me interesa Un escopeta sí Pero mozambique no me gusta Por ahí tienes un Ultimate Al acelerator Han encontrado a alguien Y va todo loco Octane con su velocidad de movimiento También va Lifeline La saco Todos tienen armadura Azulica Menos yo Soy el peor del mundo Oh Dios Y el avión a tirolina Y no llego ahora a tirolina Me toca patear Están ya en combate Tirando frags Por aquí Loot Y además estoy bien colocado Para tirar granadas Pero no sé exactamente Dónde está el enemigo Juraría que está por detrás De la casa Otra granada Estupendo Un poco de munición Voy a tirarla detrás de la casa Creo que están por ahí ¿Dónde están? A ver si explota Sí, le he dado a alguien Alguien ha salido por esa puerta Vamos a tirarle otra granada Un par de hecho Y si hay suerte Le sale daño Y si no Han matado a alguien Ya, ya hay un cofre épico Vamos, vamos, vamos Que necesita armaduras Y cosas ¿Qué hay por aquí? Caen granadas Es una estrella Vale, la han tirado mal Lootemos un poco Espero que no venga nadie Por la espalda Necesito Mochila Casco Cargador pesado Todo, todo Rápido, ligero Y no he cogido todo lo que tenía que coger Porque me he puesto nervioso Pero es que no sé Si viene alguien Oigo mucho ruido ¿Dónde está? No, he visto a alguien ahí Y me ha disparado además Me ha dado Y yo al no Ahora sí Un tiro Dos tiros Me mola usar las puertas así Entre lo que cabe No ha ido tan mal Vamos a tirarle Un poco de termita Y mientras tanto Mis aliados Sobre todo Octane Está por ahí metido Enfrascado hasta el infinito Oigo cantidad de disparos Mira, ha matado uno Estupendo Necesito armadura Recargar escudos Redito todo Un cofre épico Vamos, vamos, vamos El otro se ha ido por patas A lo mejor ha sido el mismo Al que le he disparado El que ha matado No estoy muy seguro Cerramos la puerta Por si acaso Para que no nos vengan por detrás Y al menos un casco azul Uy, nos están disparando No veo al tío Pero voy a disparar por ahí ¿Dónde está el tío Que nos dispara? Uy, le he dado a mi aliado Espero que no cuente Espero, no estoy seguro Aquí hay una aceleradora Que no me sirve para nada Pero cojo todo Para ganar tiempo Se nos muere Octane Y vamos a cambiar el escudo Y al menos así lo refresco No sé dónde está Pero eso molestará Dentro de lo que cabe Me cura un poco el dron Y habría que bajar A ayudar a nuestro amigo Y tú eres lifeline Vamos a cubrir ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo voy a levantarlo Creo que lifeline Se encarga del bicho Deberíamos haberlo hecho Al revés Pero oye Que no me disparen Que no me disparen Que no me disparen Vamos, ya estás de pie Y tú eres el que mata Así que mata Uy, hay uno por aquí Y hay una madera No le estoy dando Creo que no le da ningún tiro Pero bueno, está muerto Así que good También Caja Lila A ver si tiene Mira, un escudo corporal Nivel 2 Tengo tiros pesados No sé por qué No, los estoy cogiendo todos Y nada más útil No me sirve ni el cerrojo Ni la munición Y tampoco El acelerante Aquí tienes un acelerante Por si quieres Como, coi Si esta peña se va súper rápido Tía, cógela el acelerante Danos equipo Hemos matado un pelotón No he participado mucho Algo he hecho Pero estamos todos vivos Y eso es lo que cuenta Recarguemos aquí los escudos Cerrando las puertas Y aquí tengo un alternator Que lo voy a cambiar Por la pistola Que no estoy muy seguro Si es una pistola automática Esta Pero da igual Prefiero el alternator igualmente Ya tengo los escudos al máximo Y esta gente ¿Dónde está? Por aquí a la derecha Esta zona al parecer es nuestra No sé si han visto un enemigo Por ahí no hay nadie Al parecer Hay otra caja épica Siempre De vez en cuando Tiro ahí las copias Aunque no haya nadie Solo para que haya varios objetivos Y que no los maten Este se ha metido por el cable Yo voy a la casa Me parece Esa va a esa casa Vale Vamos a ver si esta casa Sí, tiene loot Granada para mí Un poco de munición Para el alternator Y poquita cosa más Hay aquí Seguramente Salvo la granada termita Seguramente por aquí Habrá lo que haga ella No hay nada Aquí fuera Recargándose los escudos Vale, no hay prisa No hay prisa Calma, calma Calma Yo muchas veces me acelero En este juego Y hay que jugarlo con calma Con toda la que podamos Y más De momento Tenemos la zona Hay solo 11 pelotones 30 personas Vamos bien Cada segundo que cuenta Es un segundo más Que te da experiencia Así que Lo importante Mantenerse vivos Además Aquí nos han puesto El regalito El cual a ver Si me puedo llegar algo No Esto ya lo tengo Además Lo he cogido todo ella Váte ver Llévatelo todo tú Si además no ha habido Por lo que veo Armadura ni Bueno, casco Si el casco es lila La barra se vuelve lila Armadura lila No había seguro Mira, aquí hay algo Uy, me he subido por la pared No sé ni como lo he hecho Ya tengo mochila Esto no me sirve Eso tampoco Voy a marcarles esto Pero no les interesa el loot Y es que quieren matar Han visto a alguien Por allá arriba Yo no veo a nadie No sé cómo puede La gente ver Enemigos tan lejos De verdad Es algo que me sorprende No sé Si tienes Algún tipo de mejora Yo qué sé Una óptica Que te avise De los enemigos Que se vean rojitos O lo que sea Lo entiendo Pero si no de tan lejos ¿Cómo lo hacen? Uy, he cogido aquí Un acelerante Que no quiero para nada Te lo marco Pero tú tampoco lo quieres Al parecer Lo que quieres Es ir a matar directamente Y ya no te cuento Octane Octane se ha metido ahí solo Y habían visto enemigos Pero no estará uno solo Está recibiendo Está recibiendo seguro Quiero quitar el escudo Eso sí La velocidad de movimiento La ayuda Estamos de camino Octane ¿Has visto a alguien por aquí? No sé si llego Con la granada arriba Va a la granada Por si acaso Creo que no llego ¿Y tú? ¿Habías visto a alguien? Me parece que no Me has engañado Y nuestro Octane Está en peligro A ver si podemos llegar Para salvarle A nada de vida Lo van a batir Tírate, tírate No llego con las granadas Ni de coña Mira, se me ha tirado aquí Vamos, vamos, vamos Yo te levanto De momento No me disparan Estás arriba Uf, de milagro Ahí arriba hay uno En plan artillero Cabrón Muérete Toma, un par de tiros Ha habido un tiro Que no ha saltado armadura Si de esa cabeza No tiene armadura ¿O qué pasa? Solo le cuenta el casco Y como no tiene casco Esas cosas Las tengo que investigar Otra vez ha batido Oh, Dios mío Está Lifeline en ello Lifeline recibiendo disparos Debería haberlo cubierto antes Y me están disparando Por otro lado Juraría Además no estoy dando Ni un disparo ahora Al menos asustado Vamos a sacar copias E intentar levantar a Lifeline Esto es muy arriesgado Pero quiero levantarla Yo solo no hago nada No veo a nadie Vamos a ver si hay suerte Levanta, levanta, levanta Vamos No, 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 no Me está dando Me cago en Sí Es difícil Cuando ya han metido A uno de tu equipo Y lo tienen localizado Es muy difícil levantarlo Lo mejor En teoría Es intentar abatir al equipo enemigo Y después O bien levantarlos O bien recuperar Las de esto Que es complicado Bueno, vamos a la siguiente partida Creo que voy a jugar otra vez A Mirage Seguramente tendremos Un octal en el equipo Porque como acaba de salir Todo el mundo lo quiere usar Y... A ver si aguantamos Un poquito más No ha estado mal Del todo la partida Pero teníamos aliados Demasiado agresivos Es que a mí Sé que es un shooter Y hay que ser agresivo Pero a mí me gusta ir Con un poquito más de calma También es porque Como siempre me ven Antes a mí Que yo a ellos Pues no me fastidies Si nos ha caído uno Vale Tenemos un grupo de dos oso No sé cómo lo vamos a hacer Y... No has jugado a este personaje O al menos no has eliminado A nadie con él Yo tampoco Tengo buenas estadísticas Es con Mirage Para qué engañarnos Veamos el campeón Bueno Más o menos asequible Dentro de lo que he visto Hay gente que tiene Que ha jugado infinito Esto está poco tanto ¿Y quién es el líder? Tú eres el líder de salto ¿Dónde vamos amigo? Yo iría directamente Ya que somos dos Vamos a ir a... A lo greedy Vamos ahí Al supply ship Y luchemos por él Y mira Y si la partida Si nos matan rápido Mejor Y empezamos una partida de tres Porque estando dos Ya partimos en Inferioridad de condiciones Al parecer Oso viene conmigo Estamos por ahí cerca No somos los únicos Que queremos el... La nave de suministros Vamos a aterrizar infinitos aquí ¿Cuántos llegan? No llegan todos Voy a ver si puedo aterrizar abajo ¡Uh! ¡Qué máquina! Este aterrizaje No lo repito en mi vida Ya os lo digo ¡Uh! ¿Cuántos armas? Rápido, 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 rápido ¿Qué hay? ¡Uh! Armadura, armadura ¡Oh! Dios mío Vete Se ha asustado Se ha asustado Armadura, armadura Me ha pegado una patada No me rompes las armaduras Se están disparando entre ellos Copia por aquí Tengo un botiquín Vamos a vaciarles Los cargadores Me encanta Increíble Se ha metido a los dos Estupendo Por ahí hay otro, ¿eh? Por ahí hay otro Quiero matar a esto No, pero por ahí hay otro En que no estoy dando nada Una bala le he dado Aún así tengo armadura épica Ni de coña O de conmigo Se van a acabar las balas De... De... La de Botion Bueno Uno menos por ahí Al menos le he pegado Un par de tiros Este quiere escaparse Con su amigo Increíble Que no pueda rematarlo Cuando están abatidos, ¿eh? Que os muráis pesados Fuera Uno menos Y el otro se ha ido por aquí abajo, ¿no? Y el enemigo que estaba vivo No sé por qué dispara en el aire Si así no acierto Imaginaos en el aire Otro ha batido Estoy sin balas Diez balas tengo Y este no tiene balas Y me están disparando Oh, Dios mío No veo nada ¿Dónde está? Estoy nervioso Aquí está Oso Oso apoyándome Oso, ¿dónde está el enemigo? Voy a ir Aquí detrás Han disparado Han disparado a mi copia Ahí hay uno No sé por qué disparo Sin poner la mira Estima gastando balas Aquí hay otro ¡Ah! ¡No tengo munición! Muérete A puñetazos No puedo Paso de perseguirla Vamos a ver si pillo No, no tengo munición Sigue disparando Oso Mata al Oso Oso, por Dios Que yo no tengo nada No tengo munición Quiero munición Tomo patadas A patadas ¡Dale! Sí Le quedaba un toque además Perfecto Muérete, bicho Tercer Tercer kill de la partida Increíble Creo que es la partida Que he matado más en mi vida Y tiene una escopeta Este, dame la escopeta Esta, yo la quiero Dámela ¿Dónde está? Piss Keeper Bueno, culata por aquí Proyectiles, proyectiles Vale, vale Esto me vale Esto me vale Never mind Podría haber pillado La Piss Keeper, eh Pero bueno Al menos Ya tengo balas Y aquí se han dejado algo Se han dejado otra escopeta Vamos a pillarla Ahora que ya estamos aquí Eso sí No quiero la de Botion Quiero la Prowler Vale, así estamos bien Tengo balas Y ya que hemos limpiado Más o menos La nave de suministros Yo iría adentro, eh Se lo pingueo Y a ver si arriba No queda nadie Si queda nadie Si queda alguien Somos dos Y más o menos Estoy equipado Así que deberíamos poder Con los que quedasen Por aquí Y a ver si nos ha quedado Algún tipo de loot Esto No sé Para problemas Sirve Por ahí Creo que no quedaba nada más Voy a ir a mirar por arriba No se ha dejado nada Nadie Con toda la acción que ha habido Lo han looteado todo Mira un casco Casco no tengo Dame casco Vale, casco Y algo más por aquí Bueno, el escudo Si me abaten Somos dos Así que eso Pierde importancia Vale, oso Deberíamos irnos, eh Por ahí ¿Te parece? Yo voy a ir Necesito balas Aunque me da que estamos en contradirección Al anillo Cuanto antes coja balas Antes estaré tranquilo Porque no estoy tranquilo Porque no estoy tranquilo Con las pocas balas Que tengo No tengo Ni de la Peacekeeper Ni de la Prowler De la Prowler Tengo 40 Dentro de lo que cabe Aquí hay loot Aquí nadie Nadie ha looteado Mira Una armadura No Aquí tienes una armadura azul Amigo Una granadita Y... Ahí atrás Mira Balas de Peacekeeper Estupendo Esto porque No sé Si querrás No sé muy bien Si a Octane Le sirve mucho El acelerador De la heroica Del ultimate Pero bueno Yo se lo indico Necesita Balas pesadas Estoy viendo Todo tipo de balas Ligeras Y armas ligeras Y nada pesado Yo quiero parar A Prowler Pero Si sigo viendo Balas ligeras Creo que voy a cambiar De arma Y le voy a dar Las balas Pesadas Voy a hacer esto A todo Lleno de balas Ligeras No hay enemigos Por aquí cerca ¿Cuánto queda para el anillo? No debe quedar mucho Un minuto Y estamos a tomar ¿Sabes qué? La voy a cambiar Vamos a cambiar A Prowler Por esta Y... Ahí Vamos a tirar Todo lo que nos necesitamos Y le pinqueamos Aquí las balas Que estaba Canino Por las balas Y de paso Tienes ahí un cargado Si quieres Vamos a pillar Balas ligeras Así ya estoy más tranquilo Aunque sea con un alternator Que no me suele ir bien El alternator Pero así ambos tenemos balas Porque si no Ninguno de los dos tenía La verdad Un poquito de escudo Más balas pesadas por aquí Amigo Una Prowler Y ya estamos listos Vamos hacia La dirección correcta Me parece a mí Bueno Podría Eso Recargarme un poco Los escudos Al menos Ya que tengo armadura épica Pues que esté recargada Estamos muy lejos Hay que correr Hay que correr amigo Cómo se mueve El maldito octane este Súper rápido Súper rápido Vamos bicho Que vamos bien En esta partida Hemos matado tres O cuatro Bueno Hemos matado bastantes Go 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 Eso sí Con cuidado Que los primeros Parecían estar un poco empanados Pero Los que quedan vivos Que son 32 No están tan empanados Probablemente Aquí hay loot No veo nada de loot Estamos a tomar por saco Aquí hay loot Una midilla Mira estabilizador de cañón La midilla creo que no me sirve Sí para Piscope Para Piscope Creo que sí Balas por aquí Una termita ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Soy bien disparado ese amigo? Está claro Sí No sé si los has visto Los estás oyendo Pero vamos para allá ¿Por qué no? Tengo aquí Suficientes balas De hecho voy a ir por arriba No sé por qué he tirado El decoy por ahí Ahí nadie lo va a ver Pero por si acaso Vamos a ir por arriba A ver si os pillamos Por la espalda Buah cantidad de peña Disparando Y no veo a nadie A través del cristal Han matado a alguien Aún no Aún está luchando Aún está luchando No veo a nadie Oh dios Que estoy hasta luchando Voy para abajo Vamos con las granadas Creo que la he tirado mal Vamos con la estrella La granada me va a dar a mí Ha sido la peor granada De la historia En lugar de dispararle ¿Sabes qué? Voy a recargar los escudos No te mueras oso ¿Esto qué tiene épico? Soy súper greedy Hay un montón de combate Y yo mientras looteando ¿Qué tiene épico? Detrás de amenazas Dámelo Vale Disparar Lapiskeeper Mochila ¿Qué más? Este está looteando Así que imagino Una de dos Otro se ha ido Uy Me he equivocado O se ha ido El tipo que estaba por aquí O lo ha matado No me he enterado muy bien ¿Qué ha pasado oso? ¿Tienes gente por ahí? Tengo cantidad de botecicos Así que vamos a usarlos Tienes, tienes gente Vamos, vamos No lo veo ¿Por ahí abajo? ¿Está abajo o está arriba a la derecha? Uy, por la derecha Amigo Uf Le he pegado un tiro al menos Se ha asustado Vamos a meter aquí Las copias Y a ver si lo pido por la espalda Uy, por aquí no puedo pillarlo por la espalda Mierda Bueno, da igual No pasa nada Se ha retirado al parecer Es uno solo Ahí estás Dios mío La gente me ha quedado bien Me ha quedado bien Antes de que los localice Viene el anillo Y estamos dentro Creo que tengo un montón de kits de curación Así que no hay problema Voy a recargar los escudos Lo primero Espero que oso también tenga para curarse Y si no tiene un montón de cajas por aquí Con luz Que seguro que tienen botiquines Yo me voy a curar, amigo Uno de los grandes para empezar Creo que este anillo No quita mucho todavía Es de los primeros Y voy a mirar en las cajas A ver si hay más botiquines Vamos a mirar esta Hay balas Granadas No hay botiquines Y en esta Botiquines Botiquines Vale Una jeringa Culata Casco Mejorado Perfecto Vámonos Vamos a salir del anillo Y me meter el botiquín Yo creo que el otro El que estaba con nosotros El enemigo se ha ido por patas, eh Como corre el malito Octane De verdad Mirad donde está ya Ya voy Me baja poco a poco la vida Así que puedo hasta recargar Tranquilamente las armas Y Estamos cerquita del anillo No debería usar esto Debería usar una pequeña Pero bueno Como tengo de sobra La siguiente la uso pequeña Y ya está Esto ha sido un Un desperdicio De botiquín grande Vamos por la casa No hay prisa Además Hay acción Hay acción Y creo que oso Está mal colocado Juraría que está En campo abierto ¿Dónde está? Está detrás de una caja El tío ¿Qué haces detrás de esta caja, amigo? Este no es un buen sitio Para estar, eh ¿Dónde están? Ahí hay alguien Uy De igual Estaba abatido Y han disparado a mi señor Por ahí hay alguien Por aquí arriba también hay alguien A ver si lo pillamos Alguien está disparando justo aquí Encima mío Juraría A ver si lo pillo por la espalda ¿Dónde está? Ha bajado Y lo han abatido Han abatido Me he liado ¿Quién te ha abatido, amigo? Vale, está ahí abajo Entiendo Tranquilo, tranquilo Y voy a por él Vamos Vamos Sí, ha abatido Y... Muerto Mátalo, mátalo Perfecto Vale, vamos a curarnos Uno menos Y ahora intentaré Recuperar Soy la nueva parca Creo que nunca habíais ido La parca Voy a recuperarme No viene, ¿verdad? No lo oigo Ahora pillaré si puedo La... La tarjeta me haría Y lo recupero Todavía vive disparos Así que debe haber varios Pelotones Uh, va a granada Vámonos de aquí A ver si puedo recuperar la bandera Vale, tengo la cosa Vámonos de aquí Vámonos Me sigue disparando Dejadme en paz Luchad entre vosotros Cap... As Recuperémonos de nuevo Oh, no parece Parece que no me siguen, eh No me seguís, ¿verdad? Me encantan las rocas de cobertura Es hora de irse Hora de irse Un... Por ahí Vamos a... A intentar recuperar Nuestra aliada Además está cerca No veo a nadie Vámonos Pero me ha parecido Ir a alguien aquí arriba, eh Tengo un poco de miedo Estoy solísimo Al menos voy utilizando Las coberturas Están por la derecha Todavía luchando Si no me encuentro Nadie de cara Todo irá bien Vamos a enviar un decoy Por ahí Por señuelo ¡Full them! ¡Full them! No hay nadie por aquí Por favor Que necesito recuperar ¡A oso! Somos un equipo Quedan 17 9 pelotones 16 jugadores Venga que llego Creo que nadie me ha seguido ¿Verdad? Vamos No Nadie me ha seguido Y por aquí tienes Tienes Pues un arma Y un casco Poco más Te voy a dejar unas balas Las que me sobran Vamos a darle Venga 17 No soy muy La verdad Podría haberte dado 80 Pero Ya que no llevas armadura Mejor lleva pocas Y así tienes miedo Pilla eso Y vámonos de aquí amigo Y hay que irse Para allá No, para el otro lado Vamos Ha dicho gracias Os habéis dado cuenta Habla en español De vez en cuando Octane Creo que es mexicano Tiene pinta No lo sé No lo sé A lo mejor no, eh Yo que es Veamos Ahora hay que estar más atentos Que todavía quedan 16 jugadores 8 pelotones Al menos esta vez Nos pilla el arillo Y No veo a nadie Tampoco oigo disparos Y no me gusta No saber Donde está la acción Vamos hacia aquí Por ejemplo A ver si encontramos Loot para este hombre Al que acabo de resucitar Que ha perdido todo Vamos a subir por aquí Y En esta casita Hay Mira, sí Aquí tienes una armadura Y hay disparos Y hay disparos No están muy lejos, eh Están por ahí A mi izquierda Vale, están por ahí abajo ¡Uf! Dios mío ¿Y este? ¡Madre mía! Aquí por la izquierda Hay otro Lo he hecho fatal Podría haberme matado Con la escopeta Voy a tirar la ceta Y me escapo Por favor, que no me sigan Que no me sigan Tengo que posicionarme de nuevo Mira, ahí hay una lifeline No me ha visto, creo, eh Voy a meterme un botiquín No me oye si me meto un botiquín, ¿verdad? Ha matado a mi lea otra vez Lógico ¿Es un solo pelotón o son dos? Mira, ahí hay uno Creo que no me ha visto No tengo escudos A ver si puedo pillar esta por detrás Esto va a ser bastante complicado Ahí hay otro ¡Uy! Encima salta Mierda Creo que las ganadas no hacen nada ¡Ah! Ahí hay otro Vale O sea, que son como mínimo tres Me parece a mí Vamos a intentar Vacilarle con las paredes Y ahora dos veces por la izquierda Que no te lo esperas No le estoy dando nada, eh Voy a salir con la escopeta Vamos con la escopeta Además hay una granada ¡Aaah! ¡Muere! Estupendo Buen tiro Buen tiro Vale, a ver si puedo Recuperarme aquí No sé Es que No sé Me cago en Pensaba que estaba Que lo tenía localizado el enemigo Pero no Estaba encima del tejado Aún así Yo creo que es de las mejores partidas Que he jugado, eh Bastante decente Ha batido He matado a ¿Tres o cuatro? He matado a cinco Mi mejor resultado Sin duda alguna Sin mucho daño Porque yo no soy de Acertar mucho de lejos Sobre todo Pero con la escopeta Me he comportado Vale Espero que os hayan gustado Las partidas Si es así Dadle like Suscribiros Y compartidlo En vuestras redes sociales Y así me descubren Vuestros amigos Y vuestras amigas Y cada vez somos más Majonis Va ganando Complejidad Al menos Va metiendo cositas En la Dipex Legends Lo cual lo hace Lo irá haciendo Mejor juego Una nueva leyenda El tema del pase de Batalla de temporada 1 Y espero que pronto Metan algo competitivo O algo así Que yo no voy a hacer Nada de competitivo En este juego Pero Yo que sé Para darle emoción Me podéis dejar Cualquier tipo de comentario Aquí abajo Espero que tengáis Un buen día Tarde noche Y nos vemos En el anillo De las leyendas Asesinas Chau chau Gracias por ver el video.